Gracias José Carlos, nos encontramos nuevamente en el mercado de Bellavista y encontramos al señor Hugo Llano, candidato al gobierno regional. Señor Hugo, buenos días para Foro TV Noticias. Dispuesto a desayunar, ¿qué es lo que va a desayunar el día de hoy? Una riquísima trucha, un mistito con su carachito y bueno, gracias Mercedes en Foro TV. Yo creo que todos los puneños consumimos un plato típico que es nuestro, por eso nos hemos animado el día de hoy también a consumir a las hermanas comerciantes quienes día a día dan este exquisito potaje a la población de Puno y después de esto nos vamos a las ánforas a hacer nuestro voto ciudadano. ¿Este gesto de desayunar aquí en el mercado Bellavista es por las elecciones o suele acostumbrar cada fin de semana? No, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos y por eso comentamos, creo que acá toda la familia es de Pututo acá y lo hacemos siempre constante, lo hacemos con la familia, con los amigos, lo hacemos con los niños y creo que hoy día es un día peculiar para nosotros y un día de rutina tranquila para hacer un desayuno de esta índole y creo que por sí hay que siempre un poco también darle cierta imagen y un poco de marketing a nuestros hermanos quienes también día a día hacen y expenden la comida riquísima de Puno. Yo, candidato, ¿quiénes le acompañan en este desayuno? ¿Se puede conocer? Sí, estoy ahorita con el doctor Juan Casasola que es candidato a la Municipalidad Provincial de Puno, está la hermana Cecilia Sea que es la primera candidata, primera regidora, también está todo el equipo de detenidos regidores, mi esposa vota en el distrito de Pichacán y de Laquiel, ya se fue en la mañana, tomamos algo leve de la casa, un juguito, ya pues en la mañana ya salió con mis pequeños a la zona y ya está de retorno, el almuerzo va a ser con ellos y bueno, estamos ahí con los amigos, están los familiares cercanos también. ¿Cuál es el local de votación y a qué hora piensa usted votar? Yo voto en la escuelita Sagrado Corazón de Jesús en el Girona Ricardo Palma, cerca del hospital y apenas acabamos este desayuno, será una hora, estamos trazándose para cumplir con nuestro voto electoral. También estamos acompañados del señor Juan Casasola, actual candidato al Gobierno Municipal de Puno. Señor candidato, para Foro TV Noticias, ¿cuál es el desayuno del día de hoy? Bueno, hemos venido junto con mi hermano Hugo Llano y con el equipo de amigos, simpatizantes, regidores, a visitar a nuestro mercado de Bella Vista a comer nuestro chayuatimpo, nuestro desayuno cotidiano en tiempos normales, cuando no estamos en proceso electoral, siempre es bueno comer nuestro chayuatimpo para fortalecer nuestro ánimo, nos dé energía y seguir trabajando durante todo el día. Entonces hemos venido a compartir esto con mi hermano Hugo aquí en el mercado Bella Vista. El día de hoy es un día importante porque los puneños vamos a elegir a nuestras próximas autoridades municipales y regionales como candidato. ¿Cuál sería el mensaje? Nuevamente está en nuestras manos tomar una decisión histórica entre si queremos continuar, corregir y queremos realmente cambios. Entre elegir propuestas claras, viables, sostenibles, creo que nuestro pueblo es sabio en ese sentido y tenemos la esperanza de que nos apoyarán a aquellos que hemos salido a la calle a conversar, a plantear nuestras propuestas. Y pensemos en nuestros hijos, en nuestro puno turístico, en nuestro puno integral, especialmente en la salud, educación y alimentación de nuestra provincia. Candidato, muchas gracias y esperemos verlo en las próximas horas. Muchas gracias. Conversamos con otro vecino. Amigo, buenos días. El día de hoy los puneños tenemos una responsabilidad de elegir a nuestras próximas autoridades. ¿Conoce usted al señor Hugo Llano? Sí, obviamente. Claro, es el candidato que está por el pututo ahorita. ¿Qué le parece, tanto el señor Hugo Llano como el señor Juan Casasola han elegido el mercado bellavista para, lugar para desayunar? ¿Cuál sería su opinión? Sí, efectivamente es el plato típico que nosotros consumimos, es algo nutritivo, ¿no? Más que todo para estar más fresco, más nutrientes en nuestro organismo. Sí, por eso la trucha, más que todo es muy recomendable para el cáncer. Como poblador puneño, estás compartiendo mesa con algunos candidatos que podrían ser autoridades en los próximos días. ¿Qué les dirías? ¿Qué le falta a Puno? Mucho, demasiado les falta porque en sí sería bueno que cumplan lo que están prometiendo. A veces se olvida. Para las elecciones prometen, prometen y hasta que una vez que entran ya no lo cumplen. O la que lo cumplan, a todos los candidatos, ¿no? Y a los que salgan también. Muy amable, gracias. También estamos con otra señora. Buenos días para Foro TV Noticias. Buen provecho. ¿Cuál es el lugar de votación y a qué hora piensa ir a emitir su voto? Es el colegio JAE y termina de desayunar. Primero el desayuno, luego la votación. Sí. ¿Cuál sería el mensaje? Porque los puneños hoy día vamos a elegir a nuestras próximas autoridades. ¿Cuál sería tu mensaje como poblador? Que votemos conscientemente y que hayamos elegido sabiendo sus propuestas. Solo eso. Gracias. También conversamos con otra señora. Buen provecho, señora. Buenos días para Foro TV. ¿Conoce usted al señor Hugo Llano? No. ¿Sabe quién es el señor Hugo Llano? Bueno. El señor Hugo Llano está muy cerca a usted. Usted es candidato al gobierno regional por el partido político aquí. ¿Conoce usted al señor Juan Casasola? No lo conozco en persona, pero sí. Pero sí, este, sus figuras. Gracias. Brevemente, el día de hoy nosotros los puneños vamos a elegir a nuestras próximas autoridades. ¿Cuál sería tu mensaje? Estás desayunando con el candidato alcalde provincial y candidato a presidente regional. ¿Qué les dirías? En el caso que lleguen al poder. Bueno, este, con todas las propuestas que ellos han implementado acá para Puno, este, esperamos que cumpla, que cumpla su propuesta, sus promesas y todas las obras que han propuesto. Muy amable. Ok. De esta manera hacemos otro reporte desde el mercado Bellavista, aquí al lado del Timpo de Carachi y Timpo de Trucha.